Saludos, buenas tardes, así es, tal como tú acabas de avanzar, la Procuraduría General de la República ha retomado este martes los interrogatorios sobre el caso Coral, en lo que parece ser la segunda etapa de un proceso de investigación por el que ya hay un mayor general guardando prisión preventiva junto a otros cinco imputados. Se trata del sargento de la Armada Dominicana Jacobo Horacio de la Cruz, quien hasta hace poco era el encargado financiero del Cuerpo de Seguridad Turística. Fue interrogado por segunda ecuación, pero sus abogados prefieren no entrar en detalles. Realmente seguimos contribuyendo con la investigación, ya lo hemos dicho en otras oportunidades, estamos siempre a la disposición y acudimos nuevamente a esos fines. La defensa del suboficial prefiere el silencio para salvaguardar el proceso. Nosotros no podemos explayarnos dando declaraciones porque nosotros ya en su momento, cuando tengamos algo concreto, así lo haremos saber a la prensa. Por lo pronto estamos colaborando con la investigación del Ministerio de Público, de manera que vamos a continuar llevando a cabo las medidas que nos han encomendado para nosotros entonces concluir de manera satisfactoria el proceso. Ya el ex titular del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, el general Juan Carlos Torres Rubiu, fue relevado del cargo al ser mencionado en el expediente de la operación Coral, por el que guardan prisión otros seis imputados. Previo a estos interrogatorios, la directora del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, Jenny Berenice Reynoso, estuvo reunida por espacio de dos horas con el director del DNI, Luis Soto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!